¡Suscríbete al canal! Las aplicaciones que hemos estado viendo, los desarrollos tecnológicos que hemos visto hasta la fecha, se concentran principalmente en contextos formativos, contextos clínicos. Ahora voy a proponer algo que cubriría o encajaría más dentro de esta otra parte del track que tiene que ver con la investigación. Uno de los elementos básicos de contextos de investigación tiene que ver con el hecho de que necesitamos mayor control sobre las medidas que obtenemos y sobre las variables que utilizamos en el estudio que tengamos en mente. Básicamente, mi formación es psicólogo, entonces, siempre por hacerlo un poco más extensivo, pues he puesto ahí neurociencias en general. Pero básicamente la idea, lo que nos preocupa dentro de este ámbito es la relación o las respuestas comportamentales que tiene un individuo ante determinadas situaciones, vamos a llamarles estímulos. Tened en cuenta que cuando estamos entonces hablando de investigaciones o estudios controlados en este contexto, básicamente lo que vamos a querer hacer es diseñar y construir experimentos que nos permitan varias cosas. En principio, por ejemplo, diseñar unas instrucciones para que la persona entienda cuál es la tarea que nos proponemos, presentar unos estímulos que definan un conjunto de tareas en las que la persona tiene que responder y, por supuesto, registrar esas respuestas y, a partir de ahí, sacar las conclusiones o las inferencias que podamos hacer, ya sea desde el punto de vista clínico o simplemente desde el punto de vista de la investigación básica. Por ejemplo, estoy pensando en estudios como el que estaba hablando Laura, pues hay diferencias entre estudiantes y profesionales, entre un grupo control y un grupo experimental, entre género, por ejemplo, hombres y mujeres, funcionan igual, responden igual a los mismos estímulos, o no, o existen diferencias en qué parámetros o variables. Por lo tanto, básicamente lo que vamos a ver aquí son cuáles son las aplicaciones o algunas de las aplicaciones de las que disponemos actualmente que nos van a permitir aplicar control o utilizar estímulos o tareas de forma controlada y registrar las respuestas de los individuos. Por motivos de tiempo y de claridad, me voy a centrar solo en la presentación de las aplicaciones en sí y algunas características centrales de cada uno. Si alguien quiere ver en qué tipo de ejemplos o situaciones o casos se pueden aplicar, pues en el paper que está en Proceedings, ahí tenemos desarrollado dos tipos de estudios, por ejemplo, clásicos, en este caso en psicología, que son el estudio en las diferencias de procesamiento de números y letras o la tarea clásica de Stroop, para medir la interferencia de la lectura, la velocidad de lectura de palabras que están escritas con un color congruente o no congruente con el significado de esa palabra, bueno, sin más. Esto es lo que vamos a hacer. Dos de las variables fundamentales, ya lo anticipo aquí, dentro de estas respuestas que queremos medir en el sujeto, tienen que ver con la precisión, por ejemplo, en el estudio de Laura, de nuevo, la respuesta es correcta, es incorrecta, esto os parece bastante obvio, y otro, en neurociencias en concreto, nos interesa registrar el tiempo de reacción, tened en cuenta que en algunos casos estaremos hablando de milisegundos o de segundos, entonces, es difícil hacer esto, por ejemplo, con una tarea de papel y lápiz, ¿verdad? Así que, con textos o aplicaciones digitales nos pueden ayudar especialmente a esto. Ahora, la pregunta que nos hicimos nosotros, o el equipo que forma parte de este trabajo, es, ¿cómo se ha empezado, o cómo se ha dado respuesta tradicionalmente a este tipo de demandas? Bueno, pues, básicamente, llamando a los informáticos y que programen líneas y líneas de códigos, ¿verdad? Raúl sabe de esto, líneas y líneas de código para ver cómo presentamos determinados estímulos y registramos estas variables de, si la respuesta es correcta, incorrecta, tiempos de reacción o cualquier otra variable dependiente que queramos medir. Para esto se utilizan diferentes aplicaciones, una de las más clásicas suele ser MATLAB, no es la única, tiene sus características, si no me equivoco, creo que funciona principalmente en Windows, no sé si ahora lo hay para algún otro contexto, bueno, sin más. Aquí es donde se empezó y donde clásicamente se ha funcionado de esta manera, ¿no? Pero podemos entender que hay una diferencia bastante amplia en cuanto al background de un psicólogo, un neuropsicólogo, un médico o lo que sea, y un informático. Entonces, la comunicación no siempre fluye, como Raúl también sabe. Entonces, lo interesante, lo que queremos subrayar o donde nos interesaba a nosotros explorar es cuáles son las posibilidades de las que disponemos actualmente en el contexto de interface gráficas, de aplicaciones que no pongan el énfasis en líneas de código, en generar líneas de código, en programar, sino en aplicaciones que se basen en hacer clic en un iconito con su descripción y que él automáticamente genere el código que sea necesario, sin ningún interés en particular desde nuestra formación en saber qué código está generando. Dentro de estas posibilidades, algunas de las más famosas, no es una revisión exhaustiva, pero las más utilizadas, simplemente mirando la literatura, son E-Prime, es un clásico, yo creo que es el paradigma o el estándar en el campo, que tiene dos características que la definen desde este punto de vista. Consigue hacer esto, consigue diseñar y generar y aplicar experimentos, digamos, y registrar estas variables que hemos visto, pero con dos características que no nos gustan tanto. Uno, es específico de Windows, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, y dos, es software propietario, es de pago, no es especialmente barato, sobre todo si consideramos otras alternativas. Eso ya nos hizo dejar a un lado esto, no es la aplicación que estamos buscando. El tipo de aplicaciones que estamos buscando son open source, son aplicaciones de código abierto para empezar, y gratuitas además. Y dentro de esta categoría teníamos a PsyCop, que sería para específica de Mac, un problema si no tenemos Mac, y otra aplicación sería, por ejemplo, PsyToolkit, pero que tenemos el mismo problema, funciona estrictamente para Linux, pero no para otras plataformas. Entonces nos encontramos con este problema que ya que queremos invertir en entender o conocer alguna aplicación, lo interesante sería que nos valiese para cualquier plataforma y que además no supusiese ninguna inversión económica, que fuese gratuita y que además tuviese ese plus de software libre, abierto, de que se puede beneficiar de las contribuciones de la comunidad y que no sea un software cerrado. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos después de ver qué es lo que había en el mercado? Decimos, pues vamos a ver si conseguimos explorar y comparar las características de al menos dos aplicaciones que nos permitan hacer esto, que sean paquetes de programas que no tenemos que estar utilizando múltiples aplicaciones, sino una que nos permita, o un par de ellas, que nos permitan diseñar y aplicar experimentos para hacer esto, para controlar en qué consiste la tarea que presentamos a los individuos y cuáles son las mediciones que obtenemos, que sean precisas y que sean tantas como nosotros necesitamos. Muy bien. Pero, ¿cuál es lo interesante o lo que yo quiero presentar aquí como novedoso, por así decirlo? Que es que lo vamos a hacer desde la óptica o la perspectiva de alguien que no sabe programar. Entonces, voy a intentar transmitiros cuáles son las percepciones de una persona que no sabe ni tiene ningún interés en aprender a programar, la verdad. Ni tiempo. Entonces, dos de esas aplicaciones van a ser SicopaE y OpenSesame. Esas son las dos que hemos encontrado que dan respuesta a los problemas de antes y que queremos comparar aquí, desde este punto de vista que estamos viviendo. Primero, las dos son OpenSource, son gratuitas y multiplataforma. Así que, restricciones, ninguna. Y, por supuesto, presentan graphical interfaces. O sea, interfaces gráficas. No necesitan estrictamente código o escribir líneas de código para ser capaz de hacer cosas. Muy bien. Fijaros. En esta diapositiva tenéis un par de capturas de lo que es la interface una vez que abrimos cada una de las aplicaciones. Como veis, hay características comunes bastante sencillas. Básicamente, si recogemos todas las opciones que nos permiten estas aplicaciones, incluso las otras anteriores, y las categorizamos en tres, podemos decir que todas las funciones que nos permiten se englobarían, digamos, en la generación o diseño de instrucciones para el usuario que va a utilizar ese experimento, que se va a someter a ese experimento, de manera que le clarificamos cuál es la tarea, en qué consiste, qué es lo que esperamos de él y demás. Eso es uno de los primeros elementos, el más sencillo de todos, por supuesto. Un segundo elemento, categoría de funciones, que tiene que ver con el diseño, la presentación de los estímulos, qué es lo que vamos a presentar, en qué va a consistir esa tarea y qué elementos vamos a utilizar. Y una tercera categoría, que consiste en la recogida de las respuestas, qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir, etc. Pues eso, básicamente todos los experimentos consisten en esto, podríamos categorizarlo dentro de estos tres elementos. Así que vamos a ir viendo con un poco de detalle qué es lo que nos ofrece Sikopay y después OpenSesana. Entonces, empezamos por Sikopay y lo que vemos es que básicamente hay como tres grandes áreas, si os habéis dado cuenta. En la parte de la derecha lo que tenemos es el área de los componentes, donde, como veis ahí, no están desglosados, pero aparecen grandes categorías. Por ejemplo, cuáles son los tipos de estímulos que vamos a presentar. La tarea que vamos a utilizar en el experimento, en qué consiste, en la presentación de texto, en la presentación de imágenes, en la presentación de sonidos, en la presentación de vídeos. Fijaros que esto nos permite ya generar un experimento, es decir, ejercer un montón de control, que es lo que nos piden además los artículos y las revistas de alto impacto y demás. Por ejemplo, para el experimento que estaba haciendo Laura, de manera que podemos presentar vídeos de la aplicación, el propio cuestionario que tienen que completar, en forma de texto, lo que sea. Ahora, y también respuestas, qué es lo que queremos responder. Por ejemplo, cómo hacerlo, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Otro área que consiste en el área del diseño del experimento. Lo que vemos ahí son cuáles son los estímulos que vamos a presentar, en este caso va a consistir en texto, y qué es lo que vamos a utilizar como respuestas, cuándo vamos a recoger las respuestas. Si os dais cuenta, lo que se utiliza ahí es una línea del tiempo donde vamos a ver durante cuánto tiempo se presenta ese texto que va a funcionar como estímulo, durante cuánto tiempo vamos a recoger la respuesta a ese estímulo o a esa situación. Y, por supuesto, tendremos que definir posteriormente otros parámetros que vamos a ir viendo superficialmente. Y el tercer área tiene que ver con el flow que se denomina, que básicamente es una representación de la lógica del experimento. Por ejemplo, va a haber repeticiones de estímulo, cómo se presentan, cuándo se recogen. Es decir, va a haber una fase de entrenamiento, no va a haber una fase de entrenamiento. Va a consistir en dos bloques, en tres bloques. Vamos a presentar los mismos estímulos en el primer bloque. Vamos a diferir respecto al segundo. Por ejemplo, si estamos comparando un curso de información textual con información visual a base a imágenes o en base a vídeos. ¿Quién sabe? Esa es la lógica de las tres partes de esa aplicación. Y, insisto, no hay que codificar nada para hacer esto. Evidentemente, esto es muy superficial. Tenemos que definir muchos más elementos, por ejemplo, tanto de los estímulos que vamos a utilizar como de las respuestas que vamos a recoger. Y fijaros la cantidad de parámetros que nos permite especificar respecto a cuándo aparecen, durante cuánto tiempo se presentan, el tipo o el carácter que va a ser de objeto que vamos a utilizar, etc. Esos son todos los estímulos que aparecen ahí arriba. Y en las respuestas también. Queremos que la respuesta correcta, por ejemplo, que las respuestas sean, por ejemplo, letras del teclado, que sean números, que sean clics con el ratón, que utilicemos algún periférico para registrar esto, etc. Por ejemplo, en el ejemplo que veis ahí, si os dais cuenta, aparece que las respuestas permitidas son o la Z o la M. Porque eso proviene del estudio que estábamos haciendo, que era para discriminar. Tenías que decir si lo que estás viendo es una letra o un número. Entonces, Z es una letra, M sí es un número. Y ya está. Es así de sencilla. Pero en PsychoPy, y esto es un elemento importante, tenemos que definir efectivamente si queremos registrar no solo el tiempo de reacción, que lo podríamos hacer, por cierto, entre otras variables, sino la precisión. Es evidente que para precisión, para medir si has acertado o te has equivocado, tendremos que definir qué respuestas son correctas y qué vaga de respuestas son incorrectas. Obviamente. ¿Cómo se hace esto? Esto en PsychoPy se hace utilizando una hoja de datos, donde especificaremos las variables, los estímulos y cuál es la respuesta correcta a cada uno. Es un Excel sin más. Pero hay que hacer esto. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa en OPSS? Aquí ya hemos visto en PsychoPy cómo definir cada uno de los elementos. Instrucciones, que sería incorporar texto, ¿no? Como si fuese un estímulo. Aquí vamos a presentar el estímulo. Otros estímulos que vamos a utilizar. Y después las respuestas. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en OpenSesame? Bueno, pues aquí lo que tenemos es, por ejemplo, cómo empezar a generar instrucciones. Utilizamos texto. Y aquí, si os dais cuenta, aparece algo que no hemos visto hasta la fecha. Aparece una representación gráfica del espacio del experimento. De la pantalla, por así decirlo. Y nosotros podemos, literalmente, colocar el texto que nosotros queremos que aparezca en un lugar, en otro, o lo que sea. Entonces, aquí podemos incluir todas las instrucciones del experimento en cuestión, o lo que sea. Y fijaros cómo, este es todo el experimento desglosado. Lo que vemos es la secuencia lógica de todos los elementos que estamos utilizando. Estímulos, respuestas, registros, feedback, lo que sea. Esto es lo que se llama el SketchPatch, que es precisamente ese espacio. Sí, es que desde aquí yo no veo muy bien, no sé vosotros. Pero esto simplemente es el texto, las instrucciones del experimento. No es el SketchPatch, el SketchPatch. Es esto, es el espacio donde podemos situar los estímulos. En este caso es una letra, la letra A, que lo podemos colocar en el lugar central de la pantalla, en el cuadrante superior derecho, inferior izquierdo, lo que sea. Fijaros qué importante es esto para asegurarnos de cómo estamos presentando estímulos, por ejemplo, en un campo visual, pero no en el otro o en el campo visual alternativo. Obviamente esto es un poco más sofisticado, se utilizan siempre puntos de fijación que también permite incorporar esta aplicación. Y aquí lo que tenemos es cómo especificar, igual que habíamos hecho antes, características o parámetros de los estímulos que vamos a utilizar y de las respuestas que vamos a recoger. Si os dais cuenta aquí, en vez de salirnos de la aplicación y utilizar un Excel y tener que especificarlo en un Excel, lo podemos hacer desde la propia aplicación. Una diferencia que estamos viendo. Aquí vemos cómo especificar todas las posibles respuestas que quieres, que van desde el tiempo de reacción hasta la precisión, el número de aciertos o de errores y otro conjunto de variables, el tiempo de latencia, el tiempo en el que está respondiendo, o lo que sea, un montón de variables, muchas de ellas, por cierto, no tienen mayor importancia, pero esas dos, que son claves, sí las permite registrar. Bueno, y además, algo que es muy importante, de hecho alguien de vosotros ya lo ha utilizado en sus estudios, ha utilizado el consentimiento informado, no recuerdo quién fue. Ah, tú utilizas el consentimiento. Pues fijaros que esta aplicación permite utilizar formularios e incluso te ofrece una plantilla ya con un consentimiento informado, como se ha utilizado tú. Pues eso lo podemos incorporar tal cual. En resumen, para concluir, hasta ahora he presentado las características de cada aplicación. Lo que no hemos hecho todavía es comparar visualmente cuáles son las características de uno frente a las del otro. Entonces, haciendo la recopilación de lo que ya hemos visto, lo que vemos es que, para empezar, las dos son aplicaciones que son muy versátiles, nos permiten un montón de funcionalidades y en el peor de los casos nos permiten básicamente ejercer control para diseñar y construir y aplicar cualquier experimento básicamente que se nos ocurra. ¿De acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es generar unas instrucciones, unos estímulos o unas situaciones a las que tiene que responder el sujeto y responder esas respuestas. Ahora, la manera de hacerlo, en los dos casos, es a través de interfaces gráficos, pero cuando sofisticamos un poco el experimento hay que reconocer que Sicopy está más orientado al código. De hecho, no te ofrece solo la ventana que hemos visto aquí, sino una ventana paralela que te permite escribir e incluir scripts que ya vienen predefinidos en foros y demás. Entonces, si hay un desconocimiento absoluto de códigos, o sea, de programación y demás, pues OpenSesame nos va a resultar un poco más atractivo. Si hay algo de conocimientos de programación, nos va a resultar más asequible Sicopy. Ahora os digo, además, cuál es el lenguaje de programación que utiliza. En cuanto a la visualización de la lógica del experimento que estás diseñando, dónde aparecen las variables y si se repiten o no se repiten, OpenSesame te ofrece una visualización en árbol. Pues cuáles son los elementos en la secuencia en la que aparecen. Pero no aparece en qué momento temporal aparece cada uno. Y sin embargo, Sicopy, sí, te aparece una verdadera línea de tiempo donde puedes ver cuándo empieza un estímulo, cuál es la distancia que existe entre el segundo y así sucesivamente. Eso puede ser un plus para algunos estudios. ¿Lo veis? Ahí se ve la diferencia entre los dos. Ahora, en cuanto a la localización o la colocación de los estímulos en el campo visual, en la pantalla que nosotros tenemos, en el caso de OpenSesame, recordad que tenía un sketchpad que te permite colocarlos donde tú quieras, en el cuadrante o en el espacio que quieras. En el caso de Sicopy, no. Tienes que correr el experimento, ver qué es lo que sale y modificarlo a posteriori. Y así sucesivamente. Por supuesto, eso es más engorroso. El registro de A... Aquí lo veis. ¿Veis? Este es el famoso... Es fantástico para saber exactamente dónde se va a situar cada uno de los estímulos que vamos a utilizar en el estudio. Ahora, en cuanto al tiempo de reacción, una de las palabras fundamentales que queremos medir, e incluso puede que Laura lo quiera incorporar, los dos te permiten registrar esto sin ningún problema. En cuanto a la precisión, es decir, respuestas correctas o incorrectas, los dos te permiten hacerlo, pero es un poco más incómodo con Sicopy, porque tienes que salirte a Excel para generar las variables y demás. Los dos incluyen demos de estudios clásicos que se pueden utilizar como templates. Los dos cuentan con apoyo online e incluso algunos offline para resolver dudas por la comunidad, por eso son software abiertos, además. Es una de las ventajas de ser software abierto. Hay una comunidad muy extensa y activa. Y si queremos utilizar periféricos como, por ejemplo, hay trackers para, por ejemplo, registrar dónde están mirando los ojos cuando están realizando el experimento. Imaginaros esto que es importante para ver las diferencias en el procesamiento de emociones en personas con algún trastorno del espectro autista, con personas normales, por ejemplo, se me ocurre. Pues esto puede ser súper interesante. Cajas de respuesta también lo permiten ambos y el lenguaje de programación que utilizan en ambos casos es Python. Entonces, si se sabe programación de esto o se utilizan scripts que ya estén publicados o que puedan ser útiles, los dos permiten incorporar scripts en este lenguaje de programación o escribir los tuyos propios si sabes hacerlo. Y, por supuesto, además, los dos te dan información cuando algo va mal. Cuando corres el experimento y algo no está funcionando bien, te dan información sobre cuál es el error o dónde está situado el error. En OpenSesame te dice exactamente en qué líneas o en qué apartado está el error. En el caso de PsychoPy, lo que te da es un código. Entonces, tienes que irte a buscar qué significa ese código. No te dice exactamente dónde está el error. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? No lo sé. Son distintos en este sentido. La verdad es que la experiencia que tuvimos nosotros, estuvimos de acuerdo todos los que estuvimos trabajando con ellos, todos sin experiencia en programación previa, es que OpenSesame resulta como más atractivo, como más intuitivo. PsychoPy parece que está como que presumiera que algo sabes de programación, de esa sensación, como te tiende a orientar hacia... O sea, y nada más. ächster no a ver si fuera de forma os apare de ramach como más de conexión renewed para hablar X. Hasta el лет de la mañana. Xa, MisoPy, antes que las preguntas, las preguntas, las preguntas, las preguntas, las preguntas, ¿cuál? Gracias.